¿Quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pues, pues eso. Sin fin, de Mirta Aguirre. De la semilla, el naranjo. Del naranjo, el azahar. Del azahar, la naranja. Y otra vez a comenzar. En semilla está el naranjo. En naranjo está azahar. En azahar, la naranja. Y en naranja, maravilla. La semilla. De sembrar. ¿Quieres que vuelva a empezar? ¿Quieres que vuelva a empezar?